Compatriotas de todo el país, una de las principales responsabilidades que tenemos como Estado y como gobierno es proteger la vida, la salud y la integridad de todas las peruanas y peruanos, al margen de su condición y en el lugar donde se encuentre. Por ello, desde el momento en que se conoció la aparición del coronavirus en China, adoptamos un conjunto de acciones inmediatas para prevenir, detectar y tratar posibles casos de coronavirus en nuestro país. En los últimos días y semanas, este virus no sólo se ha expandido a Europa y diversas partes del mundo, sino también a países vecinos como Ecuador, Brasil, Argentina y Chile. El riesgo de que llegue al Perú siempre estuvo latente. Hoy, debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país, en un paciente varón de 25 años de edad con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa. Ahora, hemos dispuesto a través del Ministerio de Salud todas las medidas que correspondan desde el punto de vista médico para que este paciente que se encuentre estable cuente con una atención integral. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje de tranquilidad a los peruanos. Nuestro gobierno ha dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar una situación de este tipo. El Ministerio de Salud lidera una estrategia, tanto en Lima como en el interior del país, en la que se articula con E-Salud, la sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como diversos ministerios e instituciones del Estado y representantes de clínicas privadas. Además, hemos implementado el Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del coronavirus en el Perú, que tiene como objetivo fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta ante esta enfermedad. Asimismo, se han activado los protocolos en los aeropuertos, así como en lugares de mayor afluencia de turistas, terminales marítimos y terrestres. Está garantizado el suministro de insumos para el control de infecciones, adecuación de ambientes de aislamiento, así como el fortalecimiento de capacidades de los profesionales en los diferentes centros hospitalarios. Todas estas medidas cuentan con el respaldo del Consejo Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Esta es una situación que debemos asumir con mucha serenidad, al mismo tiempo con unidad y solidaridad entre los peruanos. Debemos mantener la calma, confiar en las capacidades de nuestro sistema de salud y continuar con las acciones de prevención como lo venimos haciendo, tanto autoridades como ciudadanos. La ministra de salud estará en breve en el Instituto Nacional de Salud, donde brindará mayor información al respecto. Ratifico una vez más que mi gobierno no escatimará ningún esfuerzo para cumplir el objetivo fundamental de proteger la salud de todas las peruanas y peruanos. Muchas gracias.